donde cada emprendedora, cada artesana va a ofrecer sus productos donde cafetería, nuestra promesa, le estaremos ofreciendo empanadas venezolanas incluyendo la de carne, la de pollo y la de pabellón pastelitos colombianos, papas rellenas, jugos naturales, piquingos de frutas naturales en agua y en leche donde estaremos ofreciendo también nuestros golfeados venezolanos Soy Divisa Yarango Chaparro, te invitamos este 27 de noviembre en el Parque Infantil donde va a haber la primera feria expocultural de emprendedoras y artesanas te invitamos, apóyenos ... para que nos acompañen este domingo 27 de noviembre en el Parque Infantil desde las 7 de la mañana vamos a tener expositoras, mujeres, emprendedoras, artesanas que estarán brindándole todos sus servicios y mostrándole todos sus productos todo esto se realiza en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer Cormec Colombia nos coloca en Barranca Bermeja una propuesta de apoyo e incentivo a esa economía de las mujeres entonces la invitación es para que nos acompañen este domingo